... Inspirado en bodegas de connotaciones mudéjar... ...que dan paso a una mezcla de estilo propio en su interior... ...el nuevo cortijo se presenta de etiqueta para enriquecer sus celebraciones. Elegancia, experiencia, calidad... ...todo un lujo de detalles para los grandes momentos de su vida. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esto te podría ir! ¡Esto te podría ir! ¡Vámonos! 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 ¡Iba yo para La Piña! ¡Vámonos! 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 El caldito, que era alguien tan pequeño, nervioso y alteradito, cuando se peinó el flequillo, para mí que era el caldito, el agua, mi agua y la de todos. Yo pago, tú paga, quien paga me embarga, ay, ay, hasta los huevos, yo que todo el año he pagado. Yo, como el primero, que en la peluca ha gastado nuestro dinero. Concedo, oiga usted, dígame, porque me han cortado el agua, que va a ser de tu pez. Sin agua se me queda tieso, váyase y compreste, algo para esos pelillos. Y yo te aconsejo la mejor marca, y ahora compre usted la que quiera, yo vendo la mejor marca, yo vendo la marca de Aguaria. ¡Gracias! 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 Este año pa' la feria hemos tenido un pregonero de primera Un tal Martínez Are entendido que los demás de bodega Corrió el muchacho la caña para catar el vino Alzó su copa diciendo que todo está digno Luego corrió la carretera hacia arriba Para un buen rato en el tíojo del pipa Luego tiró hacia abajo dando bandazos de acera a cera Y terminó pregonando que viva el vino en el mostrador de Pepe Rivera Huele a papelina, huele a serpentina Pero a mí me huela que me huela sardina Que me huela sardina Que me huela sardina Que me huela sardina Iba yo como siempre con los caños paseando a mi perrito Me paro en la Mercedes y me como de camino un pastelito Y de repente yo veo caer una maquinita En un bujero me dio los caños de pesadilla La gente dice y comenta que es del agua Que estaba hueco y algo de la tubería Eran los dos hermanitos de la citada cafetería Saltando y celebrando el pelotazo que la ha tocado en la lotería Huele a papelina, huele a serpentina Pero a mí me huela que me huela sardina Que me huela sardina Que me huela sardina Que me huela sardina Y de repente subiéranlo Tengo el peco eso sollao, y el sobaco tosudao, y este que está aquí a mi vera, un relevo no me ha dado, me voy a cagar mis muertos, y es que alguien da aquí abajo, de varetas ha marchao, ese tío se ha cagao, izquierda, derecha, estoy mareao, izquierda, hundida, derecha, independiente, ay, 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 tabao, con esta paja yo estoy, no ha apretao, que en el coche de la pera, once montao, donde está el chaval, otra vez se ha cagao, nunca lo va a pasar, porque estoy reventao, me da igual el chaval, yo no salgo de aquí abajo, ni en la que hay, ni no me parten las fuerzas, aquí habrá un chirigotero, que cante por cada febrero, que cante por cada febrero.